Unos 60 campesinos de Ejido, Ciudad Celaya o mejor conocido como Segunda Fracción de Crespo se manifestaron a las afueras de las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa para exigirse cumplan los acuerdos como la dotación de agua tratada que causó incluso pérdidas en sus cosechas. Ponen mil argumentos y este año nos fueron recortando, recortando al grado de que no tuvimos siebras. ¡Gracias por ver el video!